Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Iniciamos nuevamente la entrevista verdadera. Vamos a hablar hoy día de la paralización de los profesores, del cambio de ministro, de lo que se viene para los próximos días y es por eso que nos acompaña esta noche. Y ustedes pueden ser parte, como todas las noches, haciendo preguntas o comentarios que podemos leer y comentar junto a nuestro entrevistado en el hashtag OpinoEV, por OpinoEntrevistaVerdadera. Ahí esperamos sus comentarios y preguntas. Estamos en el estudio con Mario Aguilar, él es uno de los dirigentes del Colegio de Profesores, es prosecretario y es considerado uno de los líderes de la disidencia, se lo podemos llamar así. Ha sido uno de los representantes, una de las caras de este movimiento. Mario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto estar acá. Mario, hubo cambio de ministro y pese a unas primeras declaraciones que ya vamos a analizar de la ministra del Piano, que hoy día es ministra de Educación. ¿Ustedes aceptarán sentarse nuevamente como Colegio de Profesores en una mesa tripartita? Y esto vamos hablando nuevamente. ¿Del Ministerio de Educación, la Cámara o la Comisión de Educación de la Cámara? ¿Y ustedes? Sí, mira, nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar y a conversar y a ocupar todas las instancias donde podamos expresar nuestros puntos de vista. Incluso en los momentos de mayor arrogancia del ministro Isaguirre, en los momentos más duros, nosotros nunca nos negamos al diálogo, nunca. Y por lo tanto, esta invitación que nos hizo la Comisión de Educación a nosotros nos parece bien, nos parece que seguir ocupando el espacio de expresar nuestros puntos de vista es algo que nosotros no podemos desaprovechar. Ahora, la exigencia que había puesto la ministra de que fuera bajando la paralización era inaceptable, era una presión y un contagio. Pero ella cambió, tuvo una variación durante el día ayer, ¿no? Sí, en poquitas horas ella pasó de decir que una postura muy dura, que nos recordó los tiempos en que se nos descalificaba muy duramente, muy fuertemente. A mí me recordó a Ginspeter, fíjate cómo salió ella con tan dura. Pero en la tarde, cuando los diputados mismos le plantearon que era impresentable lo que estaba haciendo y que no podía y no tenía ella... Partía muy mal comenzando de esa forma la relación en su primer día de ejercicio del cargo. Y por lo tanto en la tarde efectivamente se produjo este nuevo cuadro y nosotros gustosos de ir a conversar. Pero obviamente sin deponer la paralización, eso era una exigencia impresentable. Pero ustedes como profesores, y así lo plantearon, en la última vez de la votación en la asamblea, ¿todavía es una exigencia básica que se retire el proyecto? Mira, nosotros seguimos pensando que eso es lo mejor. Lo mejor es retirar el proyecto y se ha hecho mucha caricatura, como que estuviéramos presentando una cosa inaudita, una cosa fuera de lugar. El retiro de un proyecto es un procedimiento establecido en la Constitución. Es un procedimiento establecido en los procesos legislativos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, este es un muy mal proyecto, no tiene el acuerdo del profesorado, tiene desacuerdo en muchos parlamentarios, en la mayoría de los parlamentarios, no tiene el acuerdo del mundo académico, lo apoya casi únicamente el sector más ultra neoliberal del país. Entonces, ¿por qué no retirarlo? Yo lo digo al revés, pregunto yo. ¿Por qué no retirarlo? ¿Por qué es tan terrible retirar un proyecto que es malo, que hay que hacerle tal cantidad de enmiendas que en realidad es mucho mejor hacerlo de nuevo? ¿Por qué se presenta eso como que fuera algo impracticable? ¿Por qué esa arrogancia de los poderosos? ¿Por qué esa incapacidad de reconocer errores? ¿Por qué es tan terrible retirar el proyecto que nosotros estamos convencidos que es lo mejor? Se retira el proyecto, obviamente se pone la movilización inmediata, se forma una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo en dos, tres meses máximo, tenemos un muy buen proyecto que tiene acuerdos, donde se participa realmente, donde podemos recoger la opinión de los profesores de base, donde podemos recoger la opinión de los académicos, y hacemos un muy buen proyecto de carrera docente para los próximos 30 años de este país. ¿Por qué va a ser tan tremendo retirarlo? Mario, ¿y no se puede hacer eso mismo en este diálogo con la Comisión de Educación de la Cámara, donde ya está el proyecto, en este caso la ministra, la gente del ministerio, y ustedes? Bueno, lo que pasa es que, ya te repito, si el proyecto es tan malo, y estructuralmente tiene reparos muy fuertes en su estructura, ¿por qué empezar a parcharlo? ¿Por qué empezar a corregir? En Chile estamos medio acostumbrados a hacer mal las cosas, como irnos por el mal menor. ¿Por qué no hacemos un buen proyecto de carrera docente? Si la carrera docente es tan importante, si todo el mundo dice que es extremadamente relevante para el futuro de la educación chilena, y estamos de acuerdo, si el ejercicio de la profesión docente es decisivo para mejorar la educación chilena, ¿por qué no hacemos un buen proyecto? ¿Por qué empezar a parchar? Porque sería como un franquite, le cambiamos una cosita acá, pero esto se mantiene en su vieja forma, esto de una nueva forma, y nosotros seguimos pensando, fíjate que lo mejor es que el proyecto se ha retirado. Pero por otra parte, tampoco hemos tenido una contrapropuesta, tampoco hemos tenido una propuesta verdaderamente seria del Ministerio. Hubo un aporte de los diputados, sí, los diputados, y nosotros reconocemos, y nosotros valoramos el documento de ellos, porque efectivamente se recogieron algunos de nuestros temas, algunos de nuestros planteamientos, nos pareció insuficiente, porque no modificaba lo estructural, no modificaba esencialmente el tema de la certificación. Pasemos a eso, es que es interesante revisarlo, para ir despejando además, algo que hay mucha caricatura al respecto, no sé si se va a ver efectivamente con qué cosas ustedes se quedan de lo que existe, y qué cosas todavía rechazan. Los parlamentarios lo que han dicho es que hay 11 puntos que ustedes plantearon, que tenía este proyecto que querían cambiar, y que se acogieron de alguna manera, y se cambiaron estos 11 puntos. Había varios parlamentarios, y varios parlamentarios que los apoyan ustedes, como por ejemplo el diputado George Jackson, que después que la Asamblea rechazó, cómo había quedado la propuesta, él dijo, ¿sabes que yo realmente no entiendo porque siento que hicimos una pega donde escuchamos a los profes, entonces no entendía por qué se rechazó. ¿Por qué no nos explica Mario? ¿Por qué se rechaza? ¿Cuál es el punto aquí esencial? Mira, el corazón del proyecto de la docente es el tema de la certificación. El concepto de certificación es un concepto que viene del mundo empresarial, viene del management. Cuéntelo, ¿qué significa esta certificación? La certificación significa que tú tendrás que estar permanentemente rindiendo pruebas, certificarte frente a una burocracia central. ¿Qué son las evaluaciones? No, no son las evaluaciones, es una cosa nueva que se incorpora, que se basa en algún sentido en las evaluaciones, pero que en Riela, el trabajo docente, hace una lógica en donde ser profesor es producir rendimientos pruebas estandarizadas. El trabajo docente consiste en producir rendimientos pruebas estandarizadas. Esa concepción reduccionista, reducida de lo que es el trabajo docente, a nosotros no nos gusta, y creemos que le hace un daño a la educación, y le hace un daño a los niños. Eso es muy importante. ¿Cómo le hace un daño a los niños si, a ver, lo que uno se imagina con una certificación, y usted me lo aclara, es que la idea es que se vaya manteniendo un estándar de los mejores profesores? Es que mira, mira cómo estamos usando conceptos que vienen del mundo del management, del mundo empresarial, certificarse, estándares, calidad también es un concepto que viene del mundo empresarial, y todo eso es porque la educación se ha contaminado fuertemente de una lógica economicista, y eso le ha hecho mucho daño a la educación, porque cuando tú tienes que calidad de la educación es igual rendimientos pruebas estandarizadas, todo se orienta hacia allá. Yo te quiero decir que los niños hoy día cada vez pintan menos en los colegios, cada vez cantan menos, cada vez hacen menos deporte, cada vez hacen menos teatro, porque la obsesión por los rendimientos en las pruebas estandarizadas tensiona todo hacia la preparación para el SIMS. Eso es cierto, y pasan todos, desde los particulares pagados hacia los municipales. Exactamente, porque todos tienen que subir despuntos en el SIMS y nadie explica, de los famosos expertos, nadie explica qué significa subir despuntos en el SIMS. Se hacen a veces verdaderas atrocidades para subir despuntos en el SIMS. Hay colegios que si toca SIMS en el octavo, en séptimo descreman, miren el concepto que usan, descreman, sacan a los niños que no vienen con muy buenos rendimientos para que no se vea afectado su SIMS en el octavo. A profesoras de arte le dicen, mire, este año usted con el segundo medio como le toca SIMS, usted no va a hacer clase de arte, les va a hacer repaso del SIMS. Entonces, se cometen atrocidades en nombre de un supuesto mejoramiento de la calidad de la educación y la educación es algo mucho más complejo que rendir empleos estandarizadas. La educación es lo valórico, lo afectivo, lo social, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la solidaridad, desarrollar valores en las personas también es muy importante y eso cada vez se hace menos en la escuela porque todo está tensionado al SIMS. Y esta carrera docente profundiza esa lógica. Y cuando tú te tienes que certificar, te tienes que certificar en la lógica de la educación por competencia. Perdón, no se miden otras cosas, no se miden esas otras competencias como por ejemplo, un profesor que provoca que los alumnos debatan, un profesor que contiene a los chicos con los que está, que se sienten los niños conectados con él. Que los escuchan, que los apoyan emocionalmente, no. Lo que pueden rendir en una prueba, en un SIMS, en la PSU, en fin. Se mide, la certificación mide una prueba de conocimiento disciplinario, que es bastante absurdo, es como que tú ya te titulaste de periodista y después tienes que estar permanentemente haciendo pruebas de redacción. y un portafolio que se basa en el marco para la buena enseñanza, el marco para la buena enseñanza que también es el concepto de educación por competencia, las competencias son la estandarización de determinadas habilidades productivas, de ahí viene el concepto. Entonces, si tú te fijas, todo este entramado va en esa lógica empresarial productivista, no va en una lógica pedagógica, que eso es lo fundamental que nosotros tenemos que entender. Nosotros defendemos que nuestro ejercicio profesional apunte a esa integralidad de la que yo te hablaba, a desarrollar en las personas todas sus capacidades, que nuestros niños disfruten de la escuela, porque en esa escuela ellos van a poder expresarse en todas sus dimensiones y no solamente en la obsesión por el rendimiento de las pruebas estandarizadas. Mario, vamos a revisar lo que nos escriben ya en el Twitter, hashtag, opino, perdón, yo dije entrevista, EVE antes, me equivocé, opino, EVE, para que ustedes hagan las preguntas con nosotros. Vamos a revisar la que llega, Marcelo Salazar dice, ¿por qué le temen tanto a la evaluación docente y les importa un bledo dejar sin clases a los estudiantes? Pregunta. No, no tenemos ningún miedo de evaluarnos, de hecho, el sistema de evaluación docente actualmente lleva 10 años ya en ejercicio y aplicándose. Todos los profesores del sistema municipal han pasado a lo menos dos veces por la evaluación y varios de ellos tres veces. Por lo tanto, ese no es el problema. El problema es quién evalúa y qué se evalúa. Tú, a ti en la certificación de esta carrera docente te va a evaluar una burocracia central, un burócrata o un grupo de burócratas que jamás pisará la escuela, que jamás verá al profesor en su contexto, que no tendrá ni recogerá la opinión ni de los alumnos, ni de los apoderados, ni de los pares del profesor, ni siquiera de sus jefes. Perdón, Mario, como para plantearlo de otra manera, si se cambia esta forma de evaluación y se consideran estos otros puntos que usted señala, no solamente lo que tiene que ver con la formación intelectual, digamos, lo de los chiquillos, sino también todo esto que tiene el profesor en el aula, que es esta comunicación que puede existir, la contención, en fin, ¿ustedes sí están dispuestos a esa evaluación? Por supuesto, mira, si el tema es, ya decía, ¿qué se evalúa? Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que puede haber una diferencia entre un profesor y otro, pero lo que tenemos que evaluar es el conjunto de lo que hace un buen profesor. Por ejemplo, la experiencia, la experiencia tiene un valor en pedagogía, es como las horas de vuelo del piloto, tú cuando eres recién egresado llegas a tu sala de clase con gran formación teórica y te pegas varias, tienes varias dificultades, encuentras varios problemas porque no tienes la experiencia y con el tiempo vas adquiriendo el saber hacer que llaman los gringos, el know-how, la experiencia vale. Los cursos de perfeccionamiento que tú hagas, fíjate que esta carrera docente elimina la asignación de perfeccionamiento, se estimula que tú te perfecciones, si tú tienes un magíster o un doctorado, en esta carrera, si se aprueba, no te vale nada. Nosotros decimos que, por supuesto, la hora de cursos de perfeccionamiento, postítulos, magíster, doctorado, tengan una ponderación y se tomen en cuenta. Las responsabilidades del docente, ser profesor jefe es una responsabilidad, jefe de un departamento, coordinador de un área, que se yo, otras tareas, orientador, etcétera, todo eso tenga una ponderación y tú vas configurando un conjunto de elementos que le evalúas al profesor pero lo evalúas en contexto. También, otros aportes que el profesor haga, por ejemplo, ser asesor del centro de alumnos, por ejemplo, ser asesor del centro de padres, por ejemplo, tomar un curso pero luego no solo quedarse con ese curso sino que entregárselo a sus colegas y perfeccionarlo. Investigaciones, publicaciones que el profesor haga. Ese conjunto de elementos te puede ir diciendo que un profesor merezca un mejor salario que otro porque si uno tiene un magíster y otro no lo tiene, todos entendemos y los colegas lo van a aceptar perfectamente que si el del lado tiene un magíster hizo una gran certificación cuando hizo un magíster porque él tuvo que estudiar tres años o dos o tres años, tuvo que investigar, tuvo que hacer asignaturas de nuevo, tuvo que hacer una tesis, un examen de grado. lo que estábamos hablando y dejar despejado ese punto que es uno de los puntos donde se ha criticado y se ha levantado esta sensación de que lo que ustedes quieren evitar es que los certifiquen, que los evalúen. Es que no es lo mismo certificar que evaluar porque las palabras tienen un contenido. Certificación es una lógica empresarial y evaluación es evaluar contextos pedagógicos, conceptos pedagógicos. ¿Esa evaluación en ese contexto ustedes no la achacen? ¿Ustedes no tienen problema con que haya ese tipo de evaluación de forma constante cada una cierta cantidad de años? Exacto, si al profesor cada tanto tiempo se le consideran esta serie de factores y según eso el profesor adquiere un nivel u otro, ¿qué es parecido a lo que hacen las universidades? Las universidades categorizan a sus académicos según publicaciones, según horas de perfeccionamiento, según grados académicos que tenga, según publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, algo parecido donde tú lo que haces es ir evaluando al docente en función de una concepción pedagógica y académica y no en una concepción empresarial. Las manzanas se certifican Beatriz, no las personas. ¿Ya? Las manzanas cuando las tienen que exportar les miden el calibre, el color, etcétera y según eso queda para exportación o no. Ahora, en algo que concuerdo con usted totalmente que es cómo nos ha ido cambiando el lenguaje y nos hemos puesto tan economicistas en general para todo. De la vida, desde el periodismo meto a todos ahí en el mismo salvo. Exactamente. Mario, pero para seguir con esto, a todos nosotros en la profesión que estemos, ya sea en el mundo privado, yo trabajo hoy día en medios que son privados, pero si trabajara, me imagino, en el sistema público también y fuera una funcionaria que como periodista trabaja en un ministerio, estamos siempre todos sometidos también a una evaluación, a que sea la persona competente que está contratada para un trabajo que lo realice y si uno no lo realiza, a uno lo despiden. Ustedes también están conscientes y apoyan eso que a un profesor que no pase. Todo esto que es el concepto de evaluación y me refiero a la evaluación que ustedes dicen, a no este concepto de solo mirar lo que pasa con las pruebas estandarizadas, ¿también están de acuerdo que los que no cumplen con esas evaluaciones estén fuera del sistema? Beatriz, mira, tu pregunta lleva implícita una caricatura que también se ha instalado que es que los profesores son inmovibles en sus funciones. Eso no es cierto. En los últimos años han salido miles de profesores del sistema municipal porque hay distintos mecanismos de despido, algunos bastante arbitrarios. Así que lo primero es que no existe la inmovilidad actualmente en el sistema. Por lo tanto... Ahora yo hablo de todos los profesores porque también en el sistema particular subvencionado son súper vulnerables a la salida. Exactamente, ahí el despido da sola decisión del empleador, cualquiera sea por necesidad de la empresa, digamos. Pero en el sistema público existen muchas causales de despido. Y lo que nosotros estamos diciendo es que la estabilidad en el empleo es importante. En cualquier actividad es importante tener condición de estabilidad pero más aún en pedagogía. Porque en pedagogía lo que importa es que tú te arraigues en tu comunidad. No que estés itinerando de un lugar a otro. Cuando tú te arraigues en tu comunidad, cuando tú permaneces en una escuela por un largo tiempo vas conociendo el sector, vas conociendo su barrio, vas conociendo la subcultura que está ahí, vas conociendo a la comunidad. Cada escuela es una subcultura en sí misma, es una comunidad. Entonces, no estamos en contra y no estamos en favor de la inmovilidad. Por supuesto que los malos trabajadores en cualquier área finalmente tienen que tener formas de despido pero debe protegerse la profesión docente entregándole condiciones de estabilidad y evitando la arbitrariedad. Fíjate que muchas veces los empleadores, en el caso del sistema público, alcalde, quisieran tener la posibilidad de remover a todo el personal para poner a los que son favoritos de ellos, también para a veces cumplir favores políticos. Que existan condiciones de estabilidad, protege el trabajo docente y protege a las comunidades escolares, pero no estamos hablando de inmovilidad. Y lo que tú dices, bien, si alguien no cumple con condiciones mínimas de desempeño docente tendrá que salir del sistema. Nadie va a defender al mal profesional pero que no sea arbitrario, que no sea arbitrario, que no sea simplemente por abuso de poder. Fíjate que hoy día, por ejemplo, existe una causal de despido, ¿sabes que hay una causal de salud incompatible? Si un profesor acumula seis meses de licencia médica es despedido. Existe la facultad de despedirlo, o sea, un profesor tiene un cáncer y cumple seis meses enfermo con licencia, lo pueden despedir. Un profesor tiene una depresión profunda. Hay profesores que en el día 179 dejan de pedir licencia médica, aunque a pesar de que tengan depresión o estén gravemente enfermos porque si cumplen el día 180 de licencia médica pueden ser despedidos. ¿No te parece una crueldad enorme? ¿No te parece una crueldad sin límite que porque alguien estuvo enfermo seis meses se le pueda despedir? Entonces, contra eso hoy día nosotros estamos trabajando con condiciones de ese tipo. Entonces, esta carrera docente tiene que corregir esas cosas y no empeorar. no generar más agobio laboral. Fíjate que hoy día nosotros tenemos graves problemas de agobio laboral con una cantidad enorme de trabajo que cada profesor o profesora se lleva a la casa. En el gremio nuestro es fundamentalmente femenino. El 75% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar y después de llegar a su casa tienen que hacer las labores de su casa y a las 11 de la noche se ponen a hacer las planificaciones o llenar los papeleos. Conozco muchos profesores que se comunican con nosotros por medio de comunicación a través de mail, en fin, que hablan de la cantidad de horas que están en la sala de clases que es muy alta. Es muy alta. Mario, llegan más preguntas a través de las redes sociales en el hashtag OpinoEB por entrevista verdadera. ¿Cuál es la próxima? Natalia Galdámez dice Mario, diga que alguien explique quién nos va a evaluar, cuántos millones saldrá este nuevo negociado y a quién va a beneficiar. Natalia, me imagino que es profesora por la forma en que que va a hacer preguntas. Natalia. Claro, porque entre otras cosas lo que va a ocurrir con las certificaciones es que se va a tercerizar. Ahí se abre una nueva unidad de negocio, se va a licitar, porque el CPIP no tiene la capacidad por sí solo de realizar la certificación. Pero el CPIP es... El Centro de Desperfeccionamiento y Investigaciones Pedagógicas que es una unidad del Ministerio de Educación, que es la que ha estado a cargo de la evaluación docente y que ahora se asumiría la certificación, pero ellos la licitan, la certificación. Por lo tanto, lo que se hace aquí es que se abre una nueva unidad de negocio en la cual se gasta además mucha plata. Entonces nosotros decimos ¿por qué no empoderamos a las comunidades? ¿Por qué no damos condiciones de trabajo a los profesores para que nuestros colegas puedan desempeñar bien su trabajo? Hay que... El trabajo docente requiere apoyo, requiere que se nos dé perfeccionamiento gratuito, requiere que se nos den más horas lectivas, no lectivas. Nosotros tenemos una demanda del 50 y 50, que significa 50% de la jornada contratada para hacer clases, 50% para todo el trabajo adicional que es mucho, que es mucho. Planificar, corregir un juego. Planificar, reunirse con tus colegas, atender apoderados, reuniones de apoderados, reuniones técnicas, buscar material. Hoy día es 75-25 y se propone llevarlo a 65-35. Por lo tanto, es una mejoría absolutamente insuficiente para lo que se requiere. Hoy día, todos los profesores regalan, le regalan al Estado por lo menos 8 horas a la semana de trabajo, por lo menos. Y tal vez me quedo corto porque hay épocas en que se hace mucho más. Porque todo profesor corrige las pruebas en su casa, todo profesor tiene que llenar y llenar papeles, burocracia inútil, además muchas veces el trabajo es inútil, a los profesores en muchos lugares se le obliga a hacer planificaciones diarias que desde el punto de vista técnico es una cosa absurda porque rigidiza el trabajo docente. Te voy a poner un full ejemplo, en enero muchos profesores tienen que planificar las clases de todo el año, es decir, un profesor en enero lo obliga al sistema hoy día a planificar la clase del 28 de mayo de un curso que no conoce, de niños que no han diagnosticado, de que no sabe exactamente cuál es el contexto que va a ocurrir el 28 de mayo pero le están exigiendo que haga las planificaciones diarias con una rigidización del trabajo pedagógico absolutamente inconducente, trabajo inútil que no sirve para nada y sin embargo los profesores, mis colegas agobiados y agobiados del trabajo extra que lo hacen en la casa, le quitan tiempo a su descanso, a sus hijos, a su familia, a su recreación. Mario, entramos a, lo preguntaba un tuitero y es uno de los temas sensibles de lo que pasa hoy día. Hoy día hay una serie de niños que están hace un mes porque ustedes cumplieron un mes en paralización que son los niños del sistema, básicamente el sistema municipal. Mario, ¿qué le dices tú como dirigente del colegio de profesores a esos papás, a los propios niños, los más grandes que ven y entienden el conflicto en el que están ustedes porque llevan un mes sin clases y que esta es la otra pata del asunto, la otra mesa, la otra mesa, por decirlo así, de lo que pasa hoy día con ustedes que están peleando por una carrera docente? Sí. Mira, yo le digo a los apoderados que nadie tiene más interés en sus hijos que nosotros. O sea, un profesor es quien más tiene interés en el desarrollo de sus alumnos, en que sus niños aprendan, en que sus jóvenes se desarrollen en todas sus potencialidades. Por lo tanto, nosotros lo único que queremos es volver a clase. Nosotros donde somos más felices es en la sala de clase, es en nuestro lugar natural. Nosotros nos gusta estar en la calle, no nos gusta que nos estén tirando agua, llevando detenidos o llenando de gases. Nosotros queremos estar en la sala de clase, pero esta pelea es muy importante. Aquí no estamos peleando por plata, fíjate, fíjate, tú me has hecho más de una entrevista también en la radio, nosotros nunca hemos sacado el tema salarial como lo central, a pesar de que obviamente aspiramos a que la carrera docente mejore nuestro salario porque no son lo que corresponde. Pero el foco de la discusión nuestra tiene que ver con este concepto de educación en donde sus hijos, señora, también son un producto. Tal como a nosotros se nos ve como un insumo de un proceso productivo, los hijos, los niños también terminan siendo un producto. Y se nos pierde Juan Carlos, Pedro, Rosita, María, que son nuestros niños, nuestros estudiantes. Se pierde para el sistema, pero el sistema son un simse, son un indicador, son una cifra. Fíjate que por eso nos costó tanto entendernos con Eiza Aguirre, porque él hablaba un lenguaje de economista y nosotros hablábamos un lenguaje pedagógico. Nosotros hoy día podemos perder un mes de clase, ojalá esto se solucione luego y perdamos lo menos posible. Pero lo que estamos en esta lucha, lo que estamos queriendo es que los próximos 25 años de la educación chilena, la educación recupere el sentido profundo, el sentido humanizador, su esencia fundamental, que es ese desarrollo integral de los niños, que los niños no sean un número, La ministra hoy día hablaba de unos 1500 niños que se retiran de la educación municipal, se van a la educación particular subvencionada a propósito de esta paralización. Mira, yo no sé de dónde sacó esa cifra la ministra, yo creo que son cifras bastante dudas. ¿Cómo puede tener el dato tan concreto si los colegios están en paro? Y no hay ni siquiera personal administrativo para atender eso. ¿De dónde saca el dato? Es como un dato que salió de repente una cifra. Ella hablaba de que son los municipios los que están entregando esta información. Pero yo creo que son cifras... Yo considero que son cifras poco rigurosas, por decirlo menos, porque, se repito, si son colegio en paro, ¿de dónde sale el dato si los alumnos no están yendo a clase? Si no hay ni siquiera profesores para atender esos colegios, ¿de dónde sale el dato que esos alumnos se han retirado? Es bastante dudoso, digamos, por decirlo de un modo. Poco riguroso. Mario, entendiendo lo que usted dice respecto a la pelea que están dando como profesores para mejorar este marco en que ustedes desarrollan su pega que es la carrera docente porque así se le llama, usted dice nosotros lo que más queremos es volver a clase pero el tema es que no han vuelto a clase. ¿Cuánto retraso van a tener los chicos del colegio municipal? ¿Y hay otras formas de protestar que no sea paralizando? Mira, nosotros tuvimos muchas instancias previas a llegar al paro indefinido. Muchas. Yo mismo estuve en el programa anterior que tú tenías acá en la hora 20 antes de que el proyecto fuera al Congreso y manifestamos muchas inquietudes y muchas aprensiones con respecto a cómo venía el proyecto. Después hicimos un paro de 24 horas. Después hicimos un paro de 48 horas. De advertencia se llamaron que significa queremos alertar a la autoridad de que hay un problema de que hay un mal proyecto. La respuesta fue siempre una respuesta soberbia una respuesta digamos no se escuchó lo que nosotros estábamos planteando. y ocurre que llegamos al paro indefinido cuando se cerraron todas las otras puertas. Lo que la gente tiene que entender es que no conoce todo eso eso previo que ha habido antes de intentar de llegar al paro indefinido todos los intentos que hay previos a llegar al paro indefinido. Nosotros llegamos ahí cuando se cierran todas las demás puertas. hemos tenido autoridades que no se acuerdan. Hemos tenido autoridades arrogantes particularmente el ministro Isaguirro fue de una extrema arrogancia. Él siempre en vez de escuchar lo que le decíamos en vez de entender lo que tratar de entender lo que le estábamos diciendo él siempre nos respondía defendiendo su proyecto enamorado de su proyecto como si fuera la octava maravilla y ocurre que el proyecto no le gusta a nadie y no nos gustan los profesores no nos sirve para mejor mejorar nuestro trabajo pedagógico por el contrario nos va a dar más agobio y además te repito ese concepto que es muy importante va a profundizar esta lógica empresarial esta lógica del management que se ha instalado en la educación y nosotros queremos que eso cambie. Mario, viene otra pregunta también que llega a través de las redes sociales al hashtag OpinoED por entrevista verdadera vamos a leer lo que dice Jesús Enrique pregunta Mario, si bien existe una alta adhesión al paro ¿a qué se debe que un gran porcentaje de profesores no esté colegiado? Me llama la atención tiene muy buena vista pero yo no alcanzo a leer extraordinaria tu vista bueno, obviamente en un país donde el porcentaje de sindicalización es bajo el colegio de profesores no escapa a eso de todas maneras uno de los gremios más grandes del país pero además porque muchos profesores ¿cuál es la relación de la cantidad de profesores que hay y de los colegiados? más o menos un tercio está colegiado ¿un tercio? ¿son cuántos 80 mil profesores? son 200 mil los profesores que ejercen la profesión en el sistema escolar y de esos están colegiados alrededor de 60 mil por ahí un poquito menos del tercio ¿ahora ustedes se sienten que representan a todos? bueno, hacemos el esfuerzo obviamente hay mucha crítica también el colegio de profesores ha sido parte de este cuestionamiento a las instituciones también en el colegio de profesores han habido problemas nosotros yo no lo niego por algo también se nos llaman los disidentes porque hemos tenido una postura crítica frente a cómo se ha dirigido el gremio en los últimos años pero esta postura crítica y esta forma más dura de enfrentar esta paralización porque tenemos claro que Jaime Gajardo que es el presidente del colegio de profesores él ha votado por bajar la paralización o sea y varias veces digamos hay una postura así esto esta posición dura ¿no tiene que ver con una guerrilla interna en el fondo en la jefatura o en la directiva del colegio de profesores? No, no, no ese no es el foco de nuestra lucha yo de hecho yo no considero que Jaime Gajardo sea el adversario en esta lucha el adversario es este sistema empresarial el ministerio de educación cerrado, arrogante un ministerio que ha profundizado la lógica de la educación de mercado podemos tener diferencias con Gajardo y con otros dirigentes pero no son nuestros adversarios centrales nuestro adversario es el ministerio de educación y su postura intransigente que no escucha lo que le estamos planteando ¿por qué hay pocos colegiados? porque hay muchos profesores que no se han sentido también representados por el gremio nosotros queremos que eso cambie pero esa otra discusión que va a venir en otro momento hoy día lo que tenemos que hacer es fortalecer el gremio colegiados y no colegiados oficialistas y disidentes dirigentes más tradicionales y dirigentes que queremos cambio tenemos que estar todos juntos en esta lucha porque es una lucha ya te digo por el futuro de la profesión docente y por el futuro de la educación chilena Mario, entendiendo que usted dice que lo ideal sería retirar el proyecto para así hacerle cambios profundos y no ir parchando que es lo que se ha ido estableciendo ahora pero si se abre esta puerta de lo que para ustedes hoy día es la principal traba que como usted lo decía este concepto de certificación esta forma como de management para llevar adelante el que puede ser un profesor que se quede en el sistema un profesor que salga en fin si eso cambia se abre a otras cosas a otra forma de evaluar ¿ustedes estarían dispuestos a dejar el paro? ¿ese es el gran tema? o sea el corazón del proyecto obviamente es la certificación y todo lo que se origina a partir de ahí o todo el desarrollo de todo el articulado de la ley o del proyecto de ley se origina en el concepto de certificación obviamente ese es el cambio fundamental que tiene que tener el proyecto para que tenga nuestra conformidad nosotros pensamos que lo mejor es el retiro pero por otra parte si el ministerio hiciera en algún momento una propuesta nosotros decimos lo consultamos a los profesores nosotros hemos defendido mucho desde el año pasado desde cuando vino también el problema de la agenda corta hemos defendido mucho que la decisión la tiene que tomar el conjunto de los profesores aquí también uno de los reclamos que hace la ciudadanía chilena y los profesores son ciudadanos chilenos es que ya no más estas decisiones de cúpula donde unos pocos deciden por el resto donde unos pocos negocian por el resto donde las cosas a veces se trabajan en una cocina y no con la participación de todo y nosotros decimos son los profesores los que de base y el conjunto del profesorado el que pidió el retiro del proyecto son ellos los que podrían evaluar una opción diferente y son ellos los que tendrían que decidir si eso les parece aceptable o no y por lo tanto en condiciones de deponer o suspender el paro o tomar alguna otra decisión nosotros decimos si hay en algún momento alguna propuesta del gobierno se consulta a los profesores y el profesorado decide ese es para nosotros el camino porque nosotros los dirigentes debemos ser mandatarios de lo que el conjunto está pensando y no ser quienes le imponen a la base todas sus decisiones ese viejo sindicalismo ese viejo gremialismo ya no va y eso ha quedado muy claro en todos los últimos tiempos en nuestro país Mario Aguilar muchas gracias por acompañarnos en entrevista verdadera un gusto buenas noches nosotros vamos a un resumen de noticias fracasó en la cámara baja el proyecto de acuerdo impulsado por los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson entre otros para solicitarle a la presidenta Michelle Bachelet que diera urgencia a la iniciativa que busca bajar el sueldo a los legisladores esta última idea fue presentada el 9 de abril de 2014 por ambos congresistas quienes propusieron un proyecto de ley para bajar a la mitad la dieta de los parlamentarios chilenos en total fueron 26 diputados quienes se sumaron a la idea los que firmaron un proyecto de acuerdo para pedirle a la jefa de estado que le diera urgencia a la propuesta de reducir el sueldo no obstante la moción no logró este miércoles el apoyo requerido siendo rechazada finalmente por 40 votos a favor 40 en contra y 9 abstenciones el jefe de la selección de intereses de Estados Unidos en Cuba Jeffrey De Laurentiis entregó este miércoles en La Habana una carta del presidente Barack Obama a su homólogo Raúl Castro en la que propone reabrir las embajadas a partir del 20 de julio de este año en la carta recibida por el vice canciller Marcelino Medina el mandatario norteamericano confirma la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países y abrir misiones diplomáticas permanentes en las respectivas capitales a partir del 20 de julio de 2015 informó la cancillería isleña De Laurentiis entregó la misiva a Medina en un breve acto protocolar en un salón del ministerio de relaciones exteriores isleño encalanado inusualmente con las banderas de Cuba y Estados Unidos desde donde también se confirmó la decisión La corte de apelaciones de Santiago fijó para este jueves la revisión de las medidas cautelares en contra de Pablo Salaquet tras su formalización en el caso Penta la cuarta sala del tribunal de Alza Capitalino será la encargada de revisar las cautelares de arresto domiciliario nocturno y firma mensual que cumple el exalcalde de Santiago tras su formalización por fraude tributario en la arista política del caso Penta la defensa de Salaquet encabezada por el abogado José Miguel Barahona pidió revertir las medidas adoptadas por el octavo juzgado de garantía de Santiago en contra de su representado aunque dicha petición no pide revisión al arraigo nacional dictaminado contra el ex candidato a senador por la región metropolitana El senador PPD Guido Girardi anunció que presentará en las próximas semanas un proyecto de ley para aplicar restricción por dígito de manera permanente de marzo a agosto a los vehículos de convertidor catalítico apuntó que estos son los principales causantes de las partículas conocidas como PM 2.5 el actual contaminante más tóxico y complejo en la región metropolitana el cien por ciento proviene de la combustión y los autos con convertidor catalítico sí, son grandes productores de PM 2.5 nuestro parque de autos ha crecido ha crecido la ciudad las distancias los viajes explicó además indicó que la iniciativa también busca prohibir el uso de leña domiciliaria en el mismo periodo y subsidiar a los hogares más humildes para el uso de un combustible menos contaminante bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí llegó entrevista verdadera ya está listo Ignacio Franzani con mentiras verdaderas buenas noches chau 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 chau